¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies! Estamos aquí, en el que creo que va a ser el último episodio del primer jueguito. Pero no os preocupéis, porque en un futuro, ahora mismo voy a descansar un poco, pero en un futuro os traeré el Plantas contra Zombies 2, el Plantas contra Zombies Garden Warfare. Quiero probar esos juegos que me los habéis recomendado un montonazo, así que venga plantuja, venga creced, hijas mías, venga espabilad. ¡Ay, muy bien! Me los habéis recomendado un montonazo, gente, así que vendrán, no os preocupéis. Pero bueno, de momento, vamos a parar un poquitín. ¡Ay, mira, esta ya se va a hacer mayor! ¡Hala, y me da un diamantazo espectacular! Y esta también, ¿no? ¡Oh, otro diamantazo maravilloso! Y ahora me puedo comprar ya, por fin, lo de los 9 slots, que no sé para qué me sirve ya, la verdad, porque no se va a pasar la historia. ¡Ah, no! ¡Que son 80.000! ¡Oye, pero no eran 20.000! ¡Ah, no! Vale, 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 80.000, 10 slots. Vale, maravilloso. Pues nada, gente, hoy vamos a probar los minijuegos. Estos ya los probamos en el episodio anterior, aunque, bueno, completarlos es bastante difícil. Es decir, hoy vamos a ver, a ver, a ver, hoy vamos a ver los minijuegos estos, que en este, a ver, a ver, a ver, un momento. Zoom Butany se llama. Aquí vienen los zombies con cabezas de plantuja. ¿Pero qué narices es esto? Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se nos da, que nos vienen disparando desde lejos. Voy a pillar esto, voy a pillar esto, a ver, sí, vamos a pillar una defensa de estas, vamos a pillar esto, 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 vamos a pillar esto. Y podemos pillar una cosita más que va a ser... Los pinchos, los pinchos son efectivos contra ellos, yo creo, ¿eh? Vamos a probar así, ¿qué más da? Venga, lo malo es que al principio, ay Dios, me van a matar absolutamente todos los girasoles desde lejos, ¿no? Tengo que matar a los zombies lo más rápido que pueda, según entren, porque, uff, si entran por alguna línea, tengo que intentar, a ver, a ver, a ver, me van a tocar mucho las narices, como vengan disparando desde lejos. Este minijuego tiene pinta de complicadito, ¿eh? Mira, vale, viene ahí disparando, de momento podemos dejarlo que avance un poquitín, simplemente no ponemos girasoles en esa línea y cuando aparezca otro le ponemos, le ponemos... Uy, no, pero esto va a ser problemático, esto va a ser problemático, esto va a ser un poquito problemático, un momentito, un momentito, un momentito, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí, vamos a ponerle... ¿Puede romper también a la pera limonera? Ay, Dios mío, espérate, espérate, un momento, este nos lo quitamos ya, ponemos esto aquí, a ver, a ver, a ver, un momento, que esto empieza ya a tocar las narices, venga, mis plantitas, voy a seguir poniendo ahí las máximas que pueda y ahora ya iniciamos el contraataque. Uy, venga, vamos, 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 parece que aguantan bastante, parece que aguantan bastante las plantitas, me gusta, me gusta, vamos a ir poniéndole esto aquí, a ver, que vaya disparando esto aquí con una barbaridad, venga, esto lo ponemos aquí, aquí le ponemos otra plantuja de estas, ¿cuál ganará de lazos? Ay, no, que vienen dos por ahí arriba, espérate, espérate, ay, 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 espérate, esto va a ser complicado, yo creo, va a ser complicadito, madre, y encima, voy a ponerle esto aquí porque me apetece, porque me apetece y no quiero que me quiten más solecitos, ahí, mira, bien, 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 nos ha venido una por aquí, vamos a poner esto aquí, vamos ahorrando poquito a poco, gente, poquito a poco, a ver si no me rompen la central, bien, muy bien, muy bien, me gusta cómo está yendo esto, Me gusta cómo está yendo esto, de momento, vamos a poner, buah, es que ya vienen tocando las narices demasiadas, vienen tocando las narices demasiadas, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí, y abajo también hay que poner una defensa, pero ya, hay que poner una defensa abajo que se están comiendo a mi plantuja, se están comiendo a mi plantuja, a mi nuececita, pobrecita mía, ay, Dios mío, espérate, ay, me han roto la planta central, me han roto la planta central, voy a poner esto por aquí, buah, Madre, gente, esto va a ser complicado, eh, esto va a ser, ay, que vienen todas, que vienen por todas las líneas, oye, vale, necesito la plantuja triple, necesito la plantuja triple, tío, o necesito plantas que pueda renovar muy, muy rápido, mira cómo me están rompiendo absolutamente todos los girasoles, tenemos que estar atento de ir renovando todo el rato los girasolecitos, y poner también pinchos por todas las líneas que vayan haciendo daño poquito a poco, y va a ser complicado, eh, Madre, no, gente, yo esto lo voy a reiniciar, eh, esto lo voy a reiniciar, me parece súper difícil, tío, nunca me había enfrentado a esto, bueno, me había enfrentado hace 40 años, No sé, pero venga, vamos a ver si somos capaces de hacer algo, pero, buah, no puedo estar con una producción de soles mínima, y después, eh, vale, vale, espérate, gente, esto lo voy a reiniciar, esto lo voy a reiniciar, Vamos a reiniciar el nivel, vale, eh, y vamos a pillar plantas muchísimo más eficientes, por favor, vamos a ver si con estas plantitas podemos hacer algo, vale, venga, a ver si así chusca esto medianamente bien, venga, vamos, vamos, concentración toti, siempre empiezo un poco frío, un poco medio muerto, ah, jajaja, madre, pero es que este juego sí que me ha pillado por, de improvisto, Porque tengo tanta costumbre de hacerlo todo normal, y hay que hacer un cambio y una adaptación tan grande, porque es que te matan todas desde lejos, tío, es súper, está súper chulo, la verdad, a ver, bien, nos viene otra vez por la línea de abajo, perfecto, vamos a tener un poquito de tiempo para ahorrar unos cuantos de solecitos, muy bien, por lo menos vamos a poner ahí las líneas, eh, he sacado las dos nuececitas también, y, venga, venga, otro girasolcito por aquí, vale, maravilloso, venga, dejamos ese ahí que avance lo máximo posible, Y nosotros seguimos poniendo girasoles, seguimos poniendo girasoles, y en cuanto tengamos cien, el siguiente ya hay que defenderlo con una plantita normal, el siguiente que venga, viene también por abajo, vale, perfecto, pues este te lo pongo aquí, compañero, muy bien, mira, 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 los de solecitos, que hemos recuperado ahí, maravilloso, y tenemos que ir ahorrando ya, para tener lo que viene a ser una plantita disparadora en cada línea, y después lo que hay que hacer es, eh, Pues simplemente poner defensa delantera en absolutamente todas partes, vale, ahí viene ya este, ahí viene ya ese, eso ya lo ponemos ahí defendiendo, muy bien, maravilloso, a ver si me recargan la perita, a ver si me recargan la pera, Yo voy a ir poniendo esto por aquí, por ejemplo, también, esto lo podemos poner aquí, esto lo podemos, vaya, vaya suerte he tenido, tío, vaya suerte he tenido, justo parecido a eso ahí, venga, esto lo ponemos aquí, y ya vamos a ir, teniendo todas las líneas medianamente cubiertas, Los girasoles están defendidos y protegidos, esto lo ponemos aquí, medianamente podemos defendernos un pelín, gente, vale, y hay que estar atento a que nadie muera, perfecto, mira, pues ya tenemos, ay no, me han roto esa, me han roto esa, venga, vamos, compañero, rápido, 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 recarga, recarga la plantita, recarga la plantita, muy bien, Y ahora lo que hay que intentar es ahorrar para poner nuececitas aquí en todas partes, venga, esa la ponemos ahí y esta la ponemos aquí, que vayamos ya trabajando y se vayan recargando poquito a poco, así, muy bien, perfecto, gente, si es que bueno, a veces se necesita aprender un poco, ¿no? A veces se necesita aprender un poquitín, no pasa absolutamente nada por perder una partida o que vaya medianamente mal, de todo se aprende, de todo, absolutamente todo se aprende, a ver, alguna de estas se va a morir, se ha muerto, muy bien, la sustituimos, pero que no toque las narices a nuestros pequeños girasoles, vale, tenemos aquí otra patatuela de estas, que son nueces, pero yo siempre les digo patatas, Y aquí tenemos otra, vamos a ponerla en la línea aquí, maravilloso, perfecto, y vamos a ir poniendo, por ejemplo, tengo que poner congeladoras también, para que vayan muchísimo más lento, cuando tengo de ahorro casi 500, muy bien, pues podemos ir poniendo aquí la congeladora, aunque no va a hacer simetría, maldita sea, y pronto vamos a tener ya lo que va a ser la patatuela esta, para ponerla ahí, y lo que vamos a hacer también, Me he pillado la plantuja esta, de la triple línea, para ponerla también ahí, venga, viene una oleada gorda, eh, a ver por dónde vienen más, de momento parece que hemos aguantado muy bien, de momento parece que hemos aguantado muy bien, voy a poner esto aquí, gente, eh, viene una patatuela por ahí, espérate, hay que ralentizarla, hay que ralentizarla, venga, vamos, vamos, equipo, vamos, cuidado que vienen dos también por arriba, vienen dos también por arriba, vamos a ralentizar también por aquí la cosa, Ahí en la línea de arriba, que vayan un poquito más lento, en la línea de abajo también, esa patatuela me la van a quitar, se la van a comer ya mismo, a ver si ahorro los 300 y pico, para sacar la otra triple plantilla, y ponerla aquí en esta posición, que sea lo más eficiente posible, aquí pillamos 50, y ponemos aquí esto, que hay que defenderla como sea, Y cuando volvamos a tener 125, ponemos la otra en la parte de arriba, tal que así, defensa total y absoluta, y ahora, según nos vaya sobrando el dinerito, vamos poniendo, pues, por ejemplo, pinchos y demás que nos pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Ay, ese maldito se va a cargar mi otra patatuela gigante, tío, la patatuela gigante va a morir, venga, ahí viene otro, vamos a ponerle otro pinchito por ahí que vaya haciendo daño, que vaya tocando las narices, y seguimos ahorrando, gente, seguimos ahorrando, venga, perfecto, maravilloso, Y cuando volvamos a tener un ahorro de 300, ponemos otra de estas triples por ahí, mira, ahí viene otra de estas, le ponemos ahí otros pinchitos, y los pinchos como son infinitos y lo hacen espectacularmente bien, pues, pueden, eh, estar ahí todo el rato haciendo daño y tocando las narices, que se les da genial, venga, seguimos ahorrando dinerito, muy bien, maravilloso, la patatuela de ahí se muere, venga, muy bien, la patatuela, si era un zombie, Es que los zombies son plantas, ¿eh? Vale, muy bien, mira, tenemos 325, podemos poner esto aquí, podemos poner esto aquí, seguimos cubriendo más líneas, perfecto, y cuando volvamos a tener 125, pues, te voy a quitar esta que está ya muy dañada, y te voy a poner una nueva reforzada ahí al máximo de poder, venga, vamos, lo tenemos, eh, gente, lo hemos hecho bien, solo necesitábamos un pequeño tropezón al principio, un pequeñísimo tropezón, Pero, bueno, es que nunca antes nos habíamos enfrentado a este minijuego, yo por lo menos, la verdad, es normal, totalmente normal, que algo nos sorprenda un poco, venga, que viene la última oleada, y seguimos con los minijueguitos, gente, maravilloso, que guay, me gusta, me gusta que las plantujas sean zombies, y que tenga este montón de minijuegos, y es que de verdad, si te pones a jugar en serio, te da un montón de horas, Es plantitas contra zombies, y pese a ser un juego tan antiguo, joe, ha sido tan mítico, y ha sido tan, tan, no sé, tan único, que de verdad, me parece que esto tiene entretenimiento aquí, para parar un tren, y para hundir un barco, me ha encantado, la verdad, vamos a quitar esta pobre plantuja, y vamos a poner esto aquí, Si tuviéramos la nueva tropita, que eran los pinchos de metal reforzados, que eso se podía comprar, pues los poníamos ahí, y ahí no quedaba vivo ni Dios, ni, 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 vamos, ni una bicha, Pero mirad ya, como avanza todo, con las plantitas triples, cubriendo todas las líneas, en realidad es muy fácil, en realidad es muy fácil, lo que pasa es que me he lanzado demasiado, 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 sin pensar en la primera, he dicho, eh, pues vienen los zombies, pues nada, los paramos y ya está, pero no era tan sencillo, no era para nada tan sencillo, y me dan un diamantecito, y una copa, maravilloso, victoria total, gente Vale, hemos desbloqueado un nuevo minijuego, eh, están lloviendo semillas, vale, estos eran los bolos, estos eran los bolos, que este lo habíamos jugado en la campaña, y esto que le dices es, slot machine, la máquina de tragaperras, eh, vienen zombies normales, esta vez no son plantujas, pero, que le dices es esto, que tengo que tirar de la máquina, y me cuesta 25 soles, y tengo, ay, vale, Y tengo que estar tirando todo el rato, ¿o qué? Tengo que estar tirando todo el rato de la máquina, e ir defendiendo con lo que me vaya tocando, ¿pero qué? ¿Pero qué le dices es esto? Ah, mira, me dan solecito, vale, pues yo tiro, madre, nos vamos a volver locos, nos vamos a volver adictos al juego, eh, no, oye, pero sácame algo de poder, ¿no? Sácame algo de potencia de fuego, por favor, vale, bien, me dan esto, perfecto, maravilloso, venga, hay que tirar rápido, eh, hay que tirar cada vez que tengamos, cada vez que tengamos la mano, bien, vale, pero esa no la puedo usar, porque no sé por dónde viene el siguiente zombie, voy a intentar, eh, a guardar un poquitín, vale, otra, bien, viene por aquí el siguiente zombie, la siguiente la vamos a poner aquí, y tiramos rápido, tiramos rápido, tiramos rápido, el objetivo es ahorrar, el objetivo es ahorrar 2.000 solecitos, Así que debería estar dejando ahí un hueco para lo que viene a ser muchos más girasoles que me vayan tocando, ¿no? Venga, oh, solecitos, bien, 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 a ver si me toca un premio gordo de soles, y se acaba esto en un segundo, ole, vamos, vamos, tenemos suerte, gente, tenemos suerte, ya tenemos 500, si en cuanto lleguemos a 2.000 esto se acaba, pues lo tenemos hecho, venga, una, más solecitos, no, necesito una que dispare, que no tengo esa línea cubierta, no, venga, hombre, más rápido, Vale, pero tranquilos que tengo un cortacésped ahí, por si acaso, eh, nos llega y nos intenta comer, esto lo vamos a poner aquí para hacer un poquito de tiempo, venga, bien, 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 gente, venga, podemos, 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 vamos, oye, la tragaperras, la tragaperras un poco floja, eh, vale, perfecto, maravilloso, joder, de verdad me parecen súper divertidos los minijueguitos, me parecen súper divertidos, a ver dónde podemos poner esto para reforzar, lo podemos poner aquí, por ejemplo, Ay, no, tenía que haberlo puesto ahí, bueno, pero vale, está eso, ahí, está bien, oh, más solecitos, venga, que llegamos a los 600, cuando lleguemos a 2.000 ganamos, cuando lleguemos a 2.000 ganamos, otro girasolito que nos va a ir generando todo el rato solecitos, Muy bien, muy bien, vamos, equipo, venga, no me toca nada, caguin, no me toca absolutamente nada, es que una tirada también te cuesta 25 soles, ¿no? ¿No ponía ahí que costaba 25 solecitos? A ver, aquí nos da otra, muy bien, esta la voy a poner aquí arriba para ayudar a este pequeño zombicito, porque ahí ese, bueno, pues tiene, quieras que no, vale, ponemos aquí otra plantuja, por ejemplo, otra plantuja de estas, vale, perfecto, parece que de momento lo tenemos bien controlado, joder, de verdad, que no toca nada, gente, que no toca nada, este casino es un poco una caca, bien, otro girasolcito, venga, tiramos de nuevo, tiramos de nuevo, 650 acumuladas, oye, que no me toca nada, tío, La banca está ganando, esto no vale, eh, pero bueno, que están empezando cada vez a venir más zombies, eh, están empezando cada vez a venir más y a tocar más las narices, un momentito, por favor, vamos, hombre, bien, bueno, no, no, no quiero esto, no quiero plantujas congelantes, quiero girasoles y soles, venga, tenemos 700, poquito o poco, seguimos avanzando, gente, seguimos avanzando, muy bien, poquito o pongo, ya tengo 750, Vale, venga, le damos un poquito más, como mola, me lo estoy pasando bien, pero la máquina no chusca y vienen oleadas y van a seguir viniendo oleadas, los bichos van a seguir mejorando poquito a poco, digo yo que cada vez vendrán zombies más fuertes y bueno, bien, soles, soles, bien, tenemos ya 850, perfecto, gente, maravilloso, una patatuela por aquí, la ponemos ahí, oh, no, un zombie cubo, zombie cubo por la parte superior, necesito fuerza, Está bien, más solecitos, necesito potencia de fuego arriba, ese nos va a tocar las narices, eh, otro girasolcito, muy bien, eso nos va a ayudar, ya tenemos casi mil, vamos por la mitad, gente, vamos por la mitad, pero mucho cuidado, el zombie cubo, el zombie cubo toca las narices demasiado, venga, vale, seguimos tirando, 1025, gente, ya solo queda otra vez todo lo que hemos hecho, oh, me ha tocado la lotería, me ha tocado la lotería, eh, me han tocado una triple, Voy a ponerla aquí en la línea de abajo, voy a ponerla aquí en la línea de abajo, perfecto, maravilloso, ole, que grande, la primera vez que me toco, oh, lotería de soles, es que tengo la mejor suerte en el mundo, vamos, 1500, 1600 soles, oye, gente, pero, y yo quejándome de la banca, ¿sabes? Pero si es que tengo una suerte espectacular, tengo una suerte que muchos la querrían, venga, y más solecitos, y más solecitos, llegamos a 1800, esto lo tenemos ya hechísimo, esto está ya re que te he hecho, gente, re que te he hecho, venga, otro póker de estos, no, otro, ¿cómo se llama cuando te toca el premio gordo en una traga perra, gente? Este es que no lo sé, un jackpot, eso, jackpot creo que se llamaba, no sé, creo que sí, no tengo ni idea, pero venga, otro más y ganamos, otro girasolcito, muy bien, ya simplemente si espero un poco, no gasto más dinero, y espero que los girasoles vayan generando, pues gano automáticamente, ¿no? Pero yo creo que me toque otro jackpot de soles, venga, vale, caña, 1900, 1925, ¡ah! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Cómo molen los minijueguitos, tío! ¡Maravilloso! ¡Has desbloqueado un nuevo minijuego! Vale, gente, pues, hemos echado dos minijueguitos muy chulos, ¿qué os han parecido? ¿Os ha gustado? ¿Queréis otro episodio probando más minijuegos? Yo creo que vamos a echar otro más. Y lo vamos a ir dejando el jueguito, porque tampoco hace falta verlos absolutamente todos que tengo que empezar a guardar fuerzas y ganas para el Plantas contra Zombies 2, el Garden Warfare, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada más, gente, vamos a tener un nuevo episodio más probando minijueguitos, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, ya sabéis, como siempre, montonazo de like si queréis más. Suscribíos al canal si no lo estáis, mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!